Si te doy la fuerte, sé que me buscas todavía Le duele verme vacilando y le duele que no sale el plan como quería Le duele que la tienes todo y sigue vacía Pasan los días y sigue siendo mía Y sigue siendo mía, aunque no sea de ella Aunque cuesta aceptarlo, me pertenece y no puedo negarlo Y sigue siendo mía, aunque no sea de ella Aunque cuesta aceptarlo, me pertenece y no puedo negarlo No venga a joder, no me venga a buscar, no me va a encontrar No voy a contestar, aunque duele, estoy mejor sin ti Me voy a fumar, me voy a ganguear, a nombre tuyo me voy a embriagar A recuperarle el tiempo que perdí Le duele que ella no sabe nada de mí Penso que sin ella ya no sería feliz Que mi vida sin ella no podría seguir Pero me golpea, pero me golpea y sigo aquí Y sigue siendo mía, aunque no sea de ella Aunque cuesta aceptarlo, me pertenece y no puedo negarlo Y sigue siendo mía, aunque no sea de ella Aunque cuesta aceptarlo, me pertenece y no puedo negarlo Pero te equivocaste, mamá Ya no estoy pa'l drama de mi celo, ya no entro en tu llamada Ya hay otra en mi cama, que no me reclama Se acabó, mami, tu minuto de fama Se te gana fuerte, sé que me buscas todavía Le duele verme vacilando y le duele que no sale el plan como quería Le duele que lo tienes todo Y sigue vacía Pasan los días y sigue siendo mía Y sigue siendo mía, aunque no sea de ella Aunque cuesta aceptarlo, me pertenece y no puedo negarlo Y sigue siendo mía, aunque no sea de ella Aunque cuesta aceptarlo, me pertenece y no puedo negarlo Si te gusto aceptarlo, me pertenece y no puedo negarlo Rafa Pau Y x22 Y x22 Wilzta Rivera Q.2020 Dime a bi Juan de Alvares Q. drones La gente batana Dime a mi Mira Mí Sigue siendo Mí Sigue siendo Gracias por ver el video.